Mi nombre es Santiago Loaiza, pertenezco al programa de Ingeniería en Sistemas y Computación y quiero incentivarlos a que realicen la evaluación docente en las fechas establecidas. Este proceso es muy importante para nosotros ya que desde allí podemos incentivar a la calidad de los docentes que nos dictan las materias. Pertenecemos al proceso de calidad de la institución y mejoramos todos como conjunto.